Hola, reciban un afectuoso saludo desde la isla de Ciudad del Carmen en el estado de Campeche de su hermano y amigo Joel Aguilar Roldán o Joel y Cusa Asociación Religiosa. Quiero en estos momentos interpretar un himno dedicado con mucho cariño, con mucho afecto a todos aquellos que Dios nos ha concedido la dicha de ser padres en esta fecha tan especial que celebramos el Día del Padre deseándoles que Dios les bendiga en grande manera, que les siga llenando de sabiduría, de entendimiento y de ese amor que como padres nosotros podemos demostrar a cada uno de nuestros hijos. Un abrazo muy especial a cada uno de los padres que se conectan a esta plataforma de himnos al estilo de Liceo Sánchez Ramírez. Este himno al padre, la autora de la letra, es nuestra hermana Ivette Ruth López de Lava Medina y la música de nuestra hermana Domitila Ochoa de Pacheco, ambas ya están con el Señor allá en el cielo, pero este himno hermanos fue utilizado durante muchos años cuando la niñez de aquella época nos reuníamos en la iglesia para celebrar a todos los papás de nuestras congregaciones. Padre querido, mi Padre bueno, soy una planta de tu jardín que tú cuidaste con gran espero y que florece gracias a ti mil flores se abren para ofrendarte un suave aroma de gratitud por tus cariños, por tus sabanes, por tu ternura y por tu amor el sol de tuño con sus fulgores, la suave brisa con su rumor los patarillos y trovadores, siempre tan alegres a mi canción mil flores se abren para ofrendarte un suave aroma de gratitud por tus cariños, por tus cariños, por tus sabanes, por tu ternura y por tu amor las florecillas de mi existencia serán guirnatas para donar el hombre bueno, la frente augusta, que hoy venimos todos a orar mil flores se abren para ofrendarte un suave aroma de gratitud por tus cariños, por tus sabanes, por tu ternura y por tu amor mil flores se abren para ofrendarte un suave aroma de gratitud por tus cariños, por tus sabanes, por tu ternura y por tu amor mil flores se abren para ofrendarte un suave aroma de gratitud